2 y media en punto. Bienvenidos a la primera edición de los servicios informativos de Popular Televisión. Más partidos políticos se preparan para las elecciones, mientras la actual delegada del gobierno Hinoa Quiñones no aclara si será candidata a la Alcaldía de Santander en 2023, la presidenta del Partido Popular María José S. de Buruaga se presentará a la reelección como líder de los populares en Cantabria en el próximo Congreso Regional que se celebrará el 7 de octubre. Hoy ha confirmado la noticia porque, según ella misma ha señalado, se siente preparada para un nuevo mandato, añadiendo que con un partido unido puede conseguir el objetivo de ganar las próximas elecciones de la comunidad en mayo del año que viene y gobernar Cantabria. Y desde la oposición, en concreto desde el Partido Regionalista, la han deseado suerte, pero no mucho. Yo no tengo nada que objetar. Cualquier candidato que se presente es un rival en las elecciones, no un enemigo y nada más. Le deseo suerte, pero no a costa del PRC. Bueno, la cornisa cantábrica ha quedado fuera de la red ferroviaria europea que establece inversiones importantes para desarrollar los trenes. Pero la reivindicación de la comunidad autónoma no ha cambiado. Es uno de los argumentos reivindicativos más sólidos del gobierno que preside Miguel Ángel. Las conexiones ferroviarias. Si no tenemos buenos trenes, difícilmente podemos formar parte de los grandes ejes. Y si se me permite, viene a demostrar algo que venimos reivindicando desde hace mucho tiempo, que el tren del futuro que necesitamos es un tren mixto. Más temas. 12 personas se han ahogado este verano en las playas de Cantabria. Los dos últimos fallecidos se han producido ayer mismo. Unos datos que la delegada del gobierno, Inoa Quiñones, ha valorado como muy trágicos. Más fallecidos que otros años. Por lo que ha hecho en llamamiento a la prudencia, poniendo además en valor la gran coordinación que existe entre los tres servicios de emergencias que trabajan en este tipo de sucesos. La Guardia Civil, la Policía Nacional y el 112. Nos vamos hasta Madrid con la comparecencia del Senado regionalista del partido José Miguel Fernández Viadero en el Senado. Ha pedido a Pedro Sánchez más diálogo y negociación. Y es que para el regionalista, cuando más se necesita, es cuando menos se está practicando. Estamos en un estado autonómico y las comunidades autónomas deben ser escuchadas y creemos que es el momento de convocar la conferencia de presidentes ya, para analizar la situación y coordinar esfuerzos y políticas. Es el momento más necesario del diálogo y la negociación y es cuando menos se está practicando. Salgamos de la trinchera y volvamos al pacto. Lo contrario será nuestro fracaso y un incumplimiento de nuestros deberes como representantes públicos. Dada la situación que vivimos con la crisis energética durante su discurso, Fernández ha solicitado al presidente del Gobierno de España tomar medidas que ayuden a las familias y a las empresas. Es necesario, dada la coyuntura en la que nos encontramos por la situación internacional, señor presidente, tomar medidas decididas para paliar esta crisis energética con el mayor daño posible para los hogares y las empresas de nuestro país. Para lo cual, el gobierno que usted preside debe ser quien las impulse y negocie y además beneficien a todos. Brittany Ferris ha celebrado hoy su 50 aniversario y lo ha hecho en el puerto de Santander, acompañado de las autoridades regionales. La naviera lleva 44 de estos 50 años en la capital cántabra, transportando a más de 5 millones de pasajeros, unos 30.000 al año, que se han incrementado un 8% respecto a 2019, último año pre-COVID. Entre las novedades que va a traer Brittany Ferris para el futuro, se encuentra la presencia del buque Santander la próxima primavera, propulsado con gas natural licuado, que prácticamente no tiene emisiones. Nuestro primer buque de GNL, el Salamanca, ya está prestando servicio en España, pero el año que viene Santander dará la bienvenida al próximo buque y al segundo de Brittany Ferris que funcionará con GNL. Lo que quiero decir, que se reducirán significativamente las emisiones de carbono y el ruido será mucho menor en beneficios de nuestros vecinos del puerto y todo gracias al GNL. Nos vamos hasta Piélagos, que celebra mañana el día grande de las fiestas de la Virgen de Valencia, patrona del municipio. A las 9 de la mañana será el momento del anuncio de las fiestas con disparo de cohetes y pasacalles y a las 12 la misa mayor, cantada por la coral Valle de Piélagos Salcedo. Siguiendo la tradición al finalizar, dará comienzo la procesión de la Virgen alrededor del santuario, acompañada por el grupo de danzas Virgen de las Nieves de Thanos. Y a la una y media desde el balcón del edificio municipal, la alcaldesa de Piélagos lanzará el chupinazo y salva en honor a la Virgen. Y a continuación tendrá lugar el pregón a cargo de foro en clave y la entrega de premios a los ganadores del concurso de carteles Virgen de Valencia 2022. Y tras ello se servirá la comida popular con 3.000 raciones de paella y té del puerto con orujo. Previa entrega de los tickets gratuitos. La Universidad Internacional Menéndez Pelayo rendirá homenaje al fotógrafo cántabro Pablo Hojas en la ceremonia de clausura de los cursos de verano que se celebra mañana. Hojas falleció el pasado mes de julio. Será su viuda Elena Cuevas, la encargada de recoger la medalla otorgada por la Universidad, a título póstumo para recordar su estrecha vinculación con esta institución durante décadas. Pablo Hojas trabajó en la WIM primero como fotoperiodista cubriendo los cursos de verano y después como fotógrafo oficial de la institución, retratando en esos años a cientos de personalidades de distintos ámbitos. Esta mañana se ha presentado la cuarta edición del ciclo Puente Viesgo es otra prehistoria que se celebrará los días 9, 10 y 11 de septiembre en la localidad y que desarrollará distintas actividades en esos días. Una iniciativa que forma parte de la labor de difusión del patrimonio que tiene Cantabria. El vicepresidente Pablo Zuloaga ha asegurado que trabajan para que la comunidad sea referencia mundial en la difusión del arte rupestre. Algo para lo que desde el gobierno no es tan solo, si es que cuentan con la colaboración de los ayuntamientos que ponen en marcha este tipo de iniciativas. Un acto en el que Pablo Zuloaga ha estado acompañado precisamente del alcalde de Puente Viesgo, Óscar Villegas. La ley del silencio de Elía Cazán llega a la cartelera de la Filmoteca de Cantabria Mario Camus, mañana a las 8 y media de la tarde. Oye, los amos dicen que tienes una cita en el juzgado. Sí, bien, ellos te conocen. Una película de 1954 con actores como Likov o Marlon Brando. La historia del jefe del sindicato del puerto que utiliza métodos mafiosos para controlar y explotar a los estibadores de los muelles neoyorquinos. En este film, Brando juega el papel de un boxeador fracasado que se ha visto involuntariamente implicado en uno de sus crímenes. La trama completa desde mañana en la Filmoteca. No diría más años sin ella. Puede ser. Hasta aquí llega el informativo de hoy. Más actualidad a partir de las 8 y media de la tarde. Hasta entonces pueden seguir con nosotros en Popular Televisión. Nos despedimos. Les dejamos con Pulso Empresarial. Gracias. Gracias.